hola hola como estan espero que muy bien bueno esta ocasión ando por aquí por la avenida amazonas voy a llevar a natia que coma la fanesca pero la auténtica fanesca en mi vídeo anterior yo quedé pendiente de conocer la fanesca que me recomendaron de una chica que se llamaba nancita o nancisita no recuerdo muy bien que dijeron que ya había ganado en el mercado entonces ya voy para allá con mucho gusto con mucho cariño y vamos a ver qué tal haces probar eso a nati que dice nati de la fanesca bueno según tengo entendido la fanesca viene siendo un plato que es tradicional en esta época de semana santa como una especie de sopa con muchos granos y bacalao entonces vamos a ver qué tal sabe es que como tal se hace en semana santa y precisamente en esta semana no se puede comer carne o algo así entonces está elaborada de 12 distintos tipos de grano entonces puedo imaginar un poco el espesor de eso y como tal tiene bacalao que el bacalao el bacalao representa jesucristo entonces serían los 12 granos los 12 apóteles y el bacalao a jesucristo bueno amigos para probar este plato tengo que hacerlo ya yo he aprendido bastante de ustedes a veces cuando pruebo una colada morada o algo así de no no tiene que probar estas panaderías en esos lugares tienes que probar en un mercado tradicional ahí es donde saben más rico y bueno si lo he comprobado y bueno nosotros vamos a ir al mercado Iñakito ahorita que está justamente aquí por la plataforma gubernamental subiendo vamos a ir ahí a probar ese plato como tal 5 4 corre ya listo bueno amigos ya estamos aquí del mercado Iñakito que puede decir un poco de este mercado cada vez que has venido que que ves por aquí bueno aquí se encuentra de todo realmente puedes encontrar comida ya preparada puedes comprar ingredientes puedes encontrar frutas verduras de todo así que si vienen aquí tienen para comprar todo lo que necesitan pero amigos ya estamos en la entrada estar aquí amigos es algo loco porque apenas entra aquí a pesar que tengo mascarilla los olores que pegan y bueno bueno qué tal gracias apenas entra aquí te pega los los distintos olores de las comidas aquí donde compro el queso y bueno vamos a llegar por aquí directamente vamos a ver qué tal qué tal qué tal buenas qué tal a ver un momentito por aquí un momentito por aquí qué tal bueno amigos aquí es el puesto las megacorbinas a la plancha dice aquí si no me equivoco está el puesto de nancy cita vamos a ver qué bueno aquí están ajá es nancy está ya vi ya vi bueno buenas qué tal muchas gracias bueno sigo por aquí nuevamente con esta señora nancy está un gusto yo vine la el año pasado bueno en el año pasado no pude por la pandemia pero antes pasado yo quería grabar este plato me recomendaron bastante que venga este local porque había ganado el premio de todo el mercado como es un poquito y mi hijo lindo mucho gusto mi nombre es narcisa guaraca la que siempre estoy representando al mercado ñaquito desde el 2016 hasta el día de hoy gracias a dios voy ganando en la colada morada o ahora en la panesca también es un plato tradicional que se celebra acá en el ecuador un plato muy sabroso que también viene acompañado del pescado seco si no le gusta estamos dando el gusto y al paladar de los clientes que si no le gusta el pescado seco estamos dando con el camaroncito acompañado de un sabroso ají de aguacate mi hijo el que le carga la batería si usted está descargado venga acá aquí se carga y en su casita descarga papito tal vez conoce después de un plato representa lo que representa en sí la panesca para los ecuatorianos como tal lo que el plato de la panesca nos representa acá en el ecuador se celebra cada año es en la semana santa los 12 granos los 12 apóstoles el pescado seco es de jesucristo entonces debido a eso es lo que la gente acá en el ecuador nos servimos de este plato tradicional y recordando a la semana santa de nuestro señor jesucristo les hago la invitación también que vengan y degusten de este plato que el otro año de pronto no pudimos disfrutar pero hoy gracias a dios estamos luchando contra la pandemia estamos también contando con todas las medidas de bioseguridad más bien o sea que se alimenten de un buen producto para que o sea no nos ataque la enfermedad creo yo bueno para nosotros como tal aquí está prácticamente va a ser tu primera vez que pruebe este plato que este precio que precio tiene la panesca la panesa como es la ganadora 450 mil 45 también viene acompañada con una llapa que si le hace falta un poquito más le damos la llapa de pronto para llevar si me trae una ollita o una tarina le ponemos una más ahí para llevar vamos a darle a probar una panesca a la reina aquí entonces de una vez me da un plato de 4.50 mil 45 y me lo sirve por favor como se lo sirve un auténtico ecuatoriano así como vaya como vaya la panesca original ahorita le vamos a preparar bueno entonces la panesca como tal dicen que muchas personas a veces le sacan el pescado otros no pero bueno yo pedí que lo que la den como tradicional así tal cual como se la sirven acá entonces bueno vamos a ver si le puedo compartir un poquito miren amigos si se fijan tiene muchos granos de fúlful es como guau y es bastante diferente a la que me comí la vez pasada pero si se fijan tiene bastante todos los granos ahí 4.50 bueno yo con todo gusto con todo el cariño por aquí a compartirles como siempre y bueno vengan a probar la panesca vengan a probar la panesca amigos este plato está bien cargadito miren miren tal cual así que es bueno amigos adicional a eso mira que venden otras cosas tienen tostados las borbillitas por acá super genial y por acá sigan amigos este plato no se terminan miren es bien coqueta es bien coqueta porque lleva muchos juguetes que precioso plato que precioso plato si de pronto de esa que le sirva otra bolita también la servimos como está con la pareja ahí para que no peleen también quesito el queso que no puede faltar porque sin esto no es panesca una mesa bueno amigos a pesar de todo hoy es día lunes a pesar de todo hoy es día lunes a mí imagínense un fin de semana pero bueno por supuesto las personas vienen aquí a degustar hay muchísima comida aquí muchísima variedad que tienen que venir les invito totalmente por aquí tenemos una mesa y bueno un honor por aquí con nancy es sabroso higo con queso y luego de lo que se sirve la sal este le endulza ya le vamos a pasar el ají el que es el carga batería por favor pasen en carga batería ese plato la presentación sí que está hermoso y bueno amigos que estoy que dice nati como es el plato el plato se ve espectacular totalmente decorado totalmente hermosísimo vamos a ver a ver cómo sabe sí y lo gracioso que pude ver esta oportunidad como le servían amigo entonces cuando se veía el montón de granito hay pero de verdad que bueno aquí está para mí yo con un orgullo porque bueno le traje a nati para que probar el plato no sé qué pero bueno aquí está ya le cumplimos yo me comentaron que venga a probar que tenía que probar este que me recomendaron que me recomendaron era aquí de nancy está y bueno con mucho gusto que estoy aquí está el recarga batería el que le carga genial las cucharas bien hervidas con mucha confianza sirvas en mi jardín buen provecho mi reina linda bueno algo que me gusta nos gusta aquí sobre todo con la tensión siempre te trata de venga mijito que le sirvo que le doy mi reina linda quiere esto quiere más el otro es una algo muy bonito ahora me gusta bastante cierto nati y totalmente la atención sí y bueno amigo que estoy en el mercado y me aquí tu mercado popular un mercado tradicional famoso como quieren llamarle pero bueno buen provecho amor pero ten los honores de probarla a ver qué tan activa a probar este plato auténtico así tradicional del mercado por primera vez a ver mira mira cómo está está súper caliente es amigo guau está súper caliente es un montón de granito de amigo en seguimos por acá a ver qué tal qué tal por queremos no sé hubo un comentario recuerda un vídeo que me dijeron no pero es que no te la comiste no sé qué está solo porque no graban el vídeo cuando termine una cosa así pero amigos este plato a mí me encanta y bueno ya ya se lo vea se lo voy a demostrar que este plato me encanta me gusta mucho la panela que está muy bueno ya le voy a mostrar el plato vacío chévere por aquí con el provecho seguimos esto me encanta amigos tiene muchísimo sabor y algo bastante especial y que noto que depende quién le haga el sabor cambia como probar otro platito algo así pero el significado del mismo pero bueno aquí es delicioso con esta rica pan está cremoso y además los granos están súper suaves otra cosa que cada cucharada te sabe totalmente diferente porque como tiene tantos granos cada vez que lo pruebas te sale un sabor diferente y todos los granitos están súper suaves no es que están duros nada todo está fresquito y además es muy cremoso y por eso yo dije una vez que este plato era una explosión de sabores porque le vas probando de repente pruebas uno pruebas otro pero con un poquito de pimiento una cosa así pero es delicio yo les recomiendo que prueben la panesca no soy a mí me encantan lo personal a ti nati qué tal que ya has comido varios y definitivamente súper recomendada tienen que venir a probarlo si es que no lo han hecho y aquí en donde necesita está muy buena ya aquí netamente nosotros ecuatorianos adoptamos está este plato como tal la panesca esta tradición con mucho gusto con mucho cariño con mucho respeto también agradecido por aquí bueno de haber conocido estar conociendo nuevos platos nuevas costumbres nuevos sabores que algo muy delicioso además aparte viene con postre que es el higo con queso está súper picante bueno para que puedan ser lo mágico de la panesca los diferentes sabores que le vas probando amigos nunca igual de ahora este rojito está picante está picante vamos a ver si es verdad de nati nati dice que el rojito está picante voy a hacer una matazón voy a hacer una porque voy a hacer una matazón aquí una cosa loca no tengo jugo no tengo nada voy a hacer una matazón aquí lo que voy a ver cómo no puedo correr que comienza la picazón no me doy ayuda wow te dije que estaba picante no no pensaba que iba a picar tanto pero por si nosotros no acostumbramos a comer picante bueno amigos creo que la panesca al probarla le quita todo eso lo picante así que bueno una delicia yo con mucho gusto con mucho cariño bueno amigos aquí emocionados nos probamos el recarga batería nati lo probó un ratico dijo que le pico pero bueno es un ají de aguacate pero si pica bueno vamos a ver qué tal con el recarga batería dice que bueno quiero probar todo esto está muy rico de verdad la combinación del aguacate como tal con el ají si está muy rico si está muy rico nati que tal prueba el potrecito el dulce de higo yo probé esto con pancito por allá por alaucí si no han visto ese vídeo bueno veanlo nati es la primera vez que va a probar este postre dulce de higo con queso a la cara me lo dijo todo ya yo conozco a nati la cara me lo dijo todo ah bueno y por supuesto miren aquí está el plato donde está donde está la panesca que no le gusta albert supuestamente miren delicia amigos delicia 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 amigos no conocen la panesca ven y pruébala porque es un plato demasiado recomendado riquísimo tiene que probar ese plato lo recomiendo bueno amigos desde aquí desde allá sería el mercado de Iñakito probando esta deliciosa panesca recuerda si te gustó el vídeo de la manito arriba comenta comparte suscríbete al canal como siempre con muchísimo cariño para ustedes nos vemos en un que nati en el próximo vídeo